No sé si me vais a escuchar, yo lo voy a intentar... ¿Sí? ¿Me escucháis al fondo? Sí, sí. Sí, pues perfecto, ya parece engaña, ¿eh? Digo, os iba a obligar a venir para acá, pero os iba a obligar a ir después del descanso. De momento, ya después del descanso hablamos, por eso ya veremos. Bueno, más que nada que tenemos cinco horas o cuatro y me gustaría también que participárais, que habláramos entre todos, y si estáis ahí al final me va a costar. Pero bueno, yo de todas formas suelo obligar a los del final, o sea que a veces me ha deciso muy mal, o sea que os voy a machacar más que al resto, por lo cual me hará asunto. Pero bueno, a ver, a ver si sirve, a ver si así se adelantan todos. Pero bueno, en fin, vamos empezando y vamos viendo el tema que nos toca. A ver, yo deciros que realmente me sorprendió la propuesta de Carlos positivamente, porque creo que sí hace falta incorporar, estáis haciendo una sesión, o vamos a hacer una sesión, que yo creo que haría falta incorporar a cualquier curso de social media, de community manager, de todo lo que trate con temas de la web actual. ¿Por qué? Porque si hay algo que caracteriza la web actual es que por mucho que hagáis, por muchas horas que hagáis en un curso, por mucho tiempo que le dediquéis, nunca va a ser suficiente. Es un tema que yo siempre lo digo, si habíais decidido, dice, esperad, tengo un curso de community manager, pero estoy en social media porque está de moda, y va a ser la forma fácil de ganarme la vida con poco esfuerzo. Si estabais en esto para eso, yo ya os empiezo a avisar de que mejor elijáis otra profesión, porque estamos hablando de algo tremendamente actual, y por lo tanto de algo que cambia constantemente, de algo que es que se mueve constantemente, que es que no vais a poder parar de aprender, de estudiar, de captar información, etcétera, en cada momento. Los entornos personales de aprendizaje van a ser una herramienta excepcional para hacer eso, y de hecho se están proponiendo como herramientas, como metodología, como forma de estar completamente al día cuando terminéis cualquier tipo de curso. Me sorprendió positivamente, y no me sorprendió tanto, porque viene de una universidad, y desde luego, yo creo que es una idea que cuando en las universidades acabe de cuajar, no solo va a ser algo que van a hacer en todos los cursos de social media, sino que creo que va a ser algo que se va a hacer en todas las universidades, precisamente por lo mismo, porque os he dicho, desafortunados vosotros que habéis elegido los social media como camino, porque va a ser muy difícil, pero podría decir lo mismo prácticamente de cualquier carrera, incluso el que estudia arqueología pensando que es una ciencia acabada, pensando en que el carbono 14 y todas esas cosas ya tuvieron su momento, y en que va a poder dejar de aprender en algún momento de su vida, hoy en día lo lleva a crear. Hoy en día vivimos una explosión extraordinaria en el ámbito científico, se está investigando mucho, se está creando mucho conocimiento, se está creando, a pesar de la crisis, se está creando mucho conocimiento colectivo, individual, ya no solo desde las universidades, sino desde la gente, también en el 2.0, también se está creando mucho conocimiento ciudadano, si le queréis llamar así, que está haciendo que todo avance muy rápido, ya no hay para que nos entendamos, antes, por ejemplo, si tú ibas a un médico que hacía 5 días que no estudia, 5 días, 5 años que no estaba, que no se ponía al día, yo os decía, cambiaros de médico, pero ya, realmente creo que cualquier profesional de hoy que no se ponga al día, ya no solo les pasa a los médicos, os pasa en social media, pasa en arqueología incluso, pasa en cualquier disciplina científica, que todo avanza constantemente, que eso en el fondo es positivo, en el fondo no está mal, pero sí que nos provoca una sobrecarga brutal. O sea, yo siempre pongo como ejemplo una anécdota que, el otro día alguien, hacía tiempo que alguien no me lo decía, el otro día me lo volvían a decir, me lo volvían a decir, es que agobia, o sea, es que sentir toda esta sobrecarga de información, de conocimiento, antes ponías la tele y ya estabas informado, ahora como que no puedes, o sea, realmente si queréis, si queréis, si alguien quisiera, yo recuerdo en mi pueblo había uno que era el toco del pueblo, pero fijaros que no era el toco del pueblo, era el listo del pueblo, se pasaba el día el tío en la biblioteca memorizando la enciclopedia, o sea, el tío estaba constantemente, quería saberlo todo, este tío hoy, a día de hoy se volvería absolutamente el loco, el tío yo creo que tendría dividida la enciclopedia en los años de su vida y su objetivo, que era sabérsela toda, seguramente en la vida, que en los años que le quedaran de vida, no sé si yo vivo o no, que no lo marco, pero en los años que le quedaran, podría llegar a conocerlo todo, hoy en día si alguien tendría que ser mucho más loco que ese, para conseguir conocerlo todo alguna vez, si tenéis tiempo, en algún momento hay un vídeo por ahí, creo que he hecho en Sevilla, he hecho todas estas cosas graciosas, muchas de las que se ven por España, vienen de Sevilla, que creo que llega el chico y dice, creo que se llama la abuela, ¿cómo es? La abuela ya se sabe todo el internet o algo así, o sea, que sale el niño interactuando con la abuela y que está la abuela delante del ordenador y dice, niño, que ya me sé todo el internet, que ya me lo he estudiado todo, era una paradoja precisamente de lo que os estoy diciendo, estamos en un ámbito en el que hay mucha información, mala, también, hay mucho que filtrar, hay mucho que seleccionar, pero hay mucha información buena, la anécdota es la que os decía, la sobrecarga que sentís, de verdad, como dejadme que me haga la mayor en este momento, que a veces viene muy bien, yo la primera vez llora, soy de pueblo, soy de un pueblo de 10.000 habitantes, mi pueblo, yo como este señor, que era el visto del pueblo, o el tonto, no lo sé, yo me sentía tremendamente inteligente y culta, y que lo sabía todo, cuando iba cada semana a la librería de mi pueblo, le daba la vuelta, a una columna, que había llena de libros, veía que había tres novedades, cogía la que me interesaba, y la estudiaba, yo sentía que todo el conocimiento del mundo, estaba en aquella librería, después a los 20, 20 y poco, me abrieron el SNAC, yo apenas que entré en un SNAC, me volvían loca, o sea, dije adiós, o sea, soy una absoluta, inútil, llevo 20 años creyendo que lo sé todo, y no sabía absolutamente nada, yo alucinaba, a que en aquel momento, me sentí muy pequeña, y me sentí súper sobrecargada, o sea, me sentí como cualquiera, que no conozca internet, se puede llegar a sentir en un primer momento, ¿qué es lo que aprendes a hacer después? A seleccionar, a filtrar, a optimizar tu acercamiento al conocimiento, esa es la clave de los entornos de aprendizaje, esa es la clave de lo que os voy a intentar explicar hoy, en cuatro horas hay mucha teoría también de por medio, pero que sepáis que la clave, y la definición básica del entorno personal de aprendizaje es eso, la metodología, la herramienta, que os va a ayudar a filtrar, a controlar, a dominar, a sentiros seguros, con todo este conocimiento disponible de la web, ¿para qué os va a servir eso? Pues no sé, yo creo que se está imponiendo, no sé, si estáis en social media, dejadme que os conozco un poco, así por encima, para que yo me haga una idea y no diga muchas tonterías que nos interesen, ¿vale? ¿Cuántos sois como un itinman? ¿Lo podríais definiros como tal? Un poquitos. ¿Cuántos sois estrategas en social media? Que a veces esto de la autodifinación no está clara. ¿Cuántos consultores en social media, estrategas en social media, estáis estudiando todos? Y como buenos estudiantes sois humildes, no deberíais serlo tanto, también os lo digo, porque realmente estáis, desde luego, diez estáis aquí, que sois los del curso, o sea que, tendríais ya que estar considerándoos, ya sé que no habéis terminado el curso, pero vais en camino de ser consultores, ¿cuántos? Venga, esos levantadme la mano un momento. Vale, estos vais en camino de ser consultores, ¿eh? Que ayer no sé quién me decía, ¿puedo ponerlo en el título? Volvemos a lo de antes, estamos hablando de una disciplina muy nueva, nadie os va a decir nada por ponerlo en el título. Ayer me preguntaban si querían hacer unas tarjetas, unos alumnos de un curso, y me decían, ponemos que somos técnicos en social media, ponemos que somos community managers, es que no hemos acabado el curso, digo, a ver, esto no es medicina, esto no es derecho, no tiene socialmente un corpus de conocimiento, ya establecido durante años, y digamos que la titulación es importante, pero de verdad, atreveros ya, si tenéis que hacer unas tarjetas, poneros ya como consultores en social media, nos cortéis, ¿vale? Bueno, dicho eso, venga, seguimos, a ver, ¿quién soy? Entonces, ¿qué sois? Digo, ¿qué pintan? Entonces, no sé si soy de social media, voy a intentar imaginarme dónde venís. De comunicación, venga, ¿cuánta gente de comunicación? La gran mayoría, bueno, qué fuerte, ¿no? ¿Dónde venís? Empresariales, venga, empresariales. ¿Qué más? Así, cosas que no haya dicho. Derecho, muy bien, eso está muy bien, eso está, el 2.0 llega a todo, de alguna forma, en todas partes, se están encontrando con el cambio de paradigmas, o sea, no estamos hablando de una tontería, estamos hablando de una ola que de alguna forma lo arrastra todo, hasta el derecho, es de las cosas que más cuesta de entender al principio, pero luego en todo, luego te obligo a que nos cuentes de qué va a ser el Derecho es punto cero, ¿vale? De otro rato, tú tranquila, tú relájate, después, después de imprevisto. Vale, venga, más cosas que no haya dicho, que no hayan salido. Periodismo. Periodismo, claro, comunicación, periodismo. Vale, marketing, ¿sí? Periodismo, ¿cuántos? Porque hay más. Vale, vale, marketing, bastantes. Algo que no haya dicho, ¿qué dan? Autónomos, le dais una entidad propia, yo también se la daría, ¿eh? Porque es una vida, una vida en sí misma, sí, sí, es verdad, tiene autonomía propia, eso se da, eso se da, eso se da, eso se da, es verdad, eso es lo que hay que ser, básicamente, ¿no? autónomos, autónomos, ¿vale? ¿Por aquí también autónomos? No, bueno, sí, somos formadoras, formadoras, o sea, de educación, vale, y todo esto, me enrollo porque sí que creo que el mensaje va a ser para todos el mismo, ¿para qué queremos organizarnos, tener una herramienta que nos ayude a organizar todo este flujo de conocimiento disponible? Primero para aprender, cosa que os toca a todos, a los de educación más, a los de formación más, pero os toca a todos, si queréis ser buenos profesionales, y estáis vinculados en algún punto a la información o al social media, lo cual sí que os incluye a todos, tenéis que estar permanentemente informándoos, pero sobre todo, también, para forjar vuestra identidad profesional, digital, ¿qué es uno en la red? Uno es en la red lo que proyecta, ¿qué es en la red? Y si proyectáis conocimiento experto, si proyectáis que sois expertos en comunicación, en marketing, en formación, en social media, en lo que sea, vais a construir una identidad profesional potente, que haga que os llamen y tengáis un trabajo, o sea, de alguna forma, o tengáis un trabajo, o mejoréis profesionalmente, o realmente, creo que lo interesante de esto es que vais a aprender mucho, pero a la vez, digamos que tiene dos lados, uno de aprendizaje, y otro de proyección, esto os va a ayudar a filtrar muchísimo, a filtrar muy bien, y ese es un valor interesantísimo hoy, yo no sé, la frase, la frase esta que se tuitea normalmente, esta la he visto en algún tuito, la he visto en algún lugar, es, si antes, el conocimiento, la información era poder, ahora es el filtrado, de la información, el filtrado, el conocimiento, el que es poder, y es así, o sea, no podemos seguir a todo el mundo, y yo, si él, se pega el curro de seguir ya a bastante gente, le sigo a él, y me ahorro seguir yo al resto, realmente lo que estamos haciendo en estos entornos, en estas redes de aprendizaje, aquí os introduzco un concepto, entorno o red de aprendizaje, es algo diferente, pero termina siendo lo mismo, cuando yo lo que hago, es aprender de esta red, de este entorno, estoy filtrando, y por lo tanto, cuando yo proyecte lo que sé, estaré pues haciéndolo bien, estaré de alguna forma, aportando valor, que al final es de lo que se trata, cuando hay tanto ruido, y tanta información disponible, de encontrar información de valor, y a la vez, añadirle más valor, y proyectarla a otra vez, ¿vale? ¿Me explico? Este es el concepto, seguro que habéis oído hablar, que lo veremos un poco más adelante, con más calma, del curator, del content curator, del curador de contenidos, o ese papel, de, ¿qué tenemos que hacer en las redes sociales? Pues menos engañar de todo, tenemos que hacer en las redes sociales, proyectar cosas de verdad, proyectar, ayer tenía a un alumno de automoción, del tema, y le decía, anda, que no está necesitado tu sector de honestidad, hijo mío, o sea, están necesitadísimos, si haces un Twitter, en el que te pasas del día, colgando noticias del sector de automoción, y aportas valor, y la gente aficionada a los coches, te sigue y tal, ese es el valor, ese va a ser tu valor, no hace falta que hagas nada más, realmente, ese es el valor, para poder hacer eso, tiene que tener muy bien configurado, un entorno personal de aprendizaje, llamadle como queráis, que le permita, en poco tiempo, que es la moneda, lo que menos queremos en un día todo, pues poder proyectar una imagen experta, una marca personal experta, de alguna forma, por si no os queda claro, y porque no me gusta hablar tanto, y me gusta más poner vídeos, os voy a poner un vídeo, que creo que resume muy bien, esta idea, esta idea de, para qué queremos un entorno, para poder ser más honestos, así de claro, os voy a poner un vídeo, que deja muy claro, cómo hemos sido, en otras épocas, menos honestos, de lo que lo vamos a hacer ahora, así me dejáis, si no estaba previsto, pero como, creo que sí, que va a venir a cuento, os lo voy a poner ahora, a ver, si lo vemos, y si no lo habéis visto, os lo va a gustar, igual alguno ya lo ha visto, eso es lo que no hay que hacer, entonces, ¿quiere poner una queja? Sí. ¿Por qué producto? Por el refresco nuevo, ese que tiene. ¿La nueva Primus, o la Gótica? La que es más oscura. La Gótica. ¿Cuál es el motivo de su queja? No es por la bebida Sarmic, el problema no es la bebida Sarmic. ¿Y cuál es el problema? Mi problema es el anuncio, o sea, en concreto, el lema del anuncio. ¿Qué problema tiene? Es falso. ¿Cómo falso? Sí, a ver, el anuncio dice, nueva Gótica, sabor total, siéntete bien. Sí. Yo es que no, no me siento bien. ¿Cómo? Que no, que no me siento bien, yo me la tomo y no me siento bien, a veces incluso, me siento mal. ¿Le molesta esa? No, 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 no es una cosa del sabor, el sabor está bien. O sea, soy yo, yo no, no me siento bien, no sé si me entiendo. Sí, que se toma la bebida y no se siente bien. A ver, a veces, por ejemplo, yo, me la tomo y pienso que, que soy feo. Me siento feo. ¿Por culpa de la bebida? No, no, la bebida está bien, yo ya me siento feo de antes. ¿Pero cuál es el motivo de su queja? Se lo estoy diciendo. ¿Lo de que no se siente bien? No, no, la mentira, la mentira del anuncio. Nueva gotic, sabor total, siéntete bien. Ya, pero es que, es un anuncio. Exacto, es un anuncio, pero es mentira. O sea, le estoy diciendo a la gente, yo sé que tú no eres, pero le estoy diciendo a la gente que se tome eso, que es de puta madre y que te sientes muy bien y que no te sientes bien. No, pero es que eso no es motivo de queja. ¿No es motivo de queja? No. O sea, que yo estoy en mi oficina haciendo mis cosas tranquilamente, pensando en mi sueldo de 600 euros, en que tengo que pagar el alquiler, en que me siento feo, porque me siento mal, y en que me puedo llegar a morir solo algún día, porque no sé, uno a veces piensa en estas cosas, entonces estoy pensando en esto y digo, bueno, me voy a tomar una goti, que he visto el anuncio, y dicen que te sientes muy bien. Me levanto, voy a la máquina, he hecho un euro veinte, que es un euro veinte, es un dinero, y ¿sabe qué pienso cuando me las estoy tomando? Eso es feo. Perdón, es que yo no le puedo ayudar. La publicidad tiene un lenguaje, ¿crees que es así? Pero, ¿y entonces? ¿Qué hago? ¿Sabes lo que hago yo? Eso te estoy preguntando, ¿qué hago? Yo me tomo un chicle de estos. ¿Chicle es flopper? ¿Chicle es flopper? No te cambia la vida, pero te va a hacer más flopper. ¿Qué tal? Mejor, ¿eh? Mucho mejor, ¿eh? ¿A qué sí? Chicle es flopper. No te cambia la vida, pero te va a hacer más fácil. Bueno, esto es lo que no hay que hacer. Evidentemente, la última parte realmente ya es el colmo y no viene a... O sea, ya no... Esta parte ya la tendría que cortar, no la corto por la coherencia del vídeo. O sea, no es un vídeo hecho para explicar lo que yo quiero expresar con él. Pero sí que creo que llega la idea esta de que toca dejar de intentar impresionar, toca dejar de mensajes así, estrambóticos, que al final no son reales, etc. Yo hace muy poco me acordé mucho de este anuncio y de esta idea del marketing honesto o de intentar ser más... De intentar transparentar lo que se sabe y que se es experto en algo y no intentar impresionar. Cuando fui a comprar un coche, precisamente, por eso al chico de ayer le decía, ¿estás en el sector ideal para dejar de mentir de una vez? Porque realmente son de lo más manipulador y de las técnicas de venta más extrañas y manipuladoras del mundo. No somos tan tontos como éramos. Y esas técnicas que funcionaban en otro momento es que se les ven a la lengua. Yo os voy a contar una experiencia personal. En julio o agosto me cambié el coche, cosa rara porque ya el coche pobre andaba, bueno, en fin, ya horroroso, ya casi se entendía ya al final el pobre, pero bueno, me cambié el coche que ya tocaba, me voy a comprar un coche. Yo suelo ser muy rápida comprando coches, ya que yo como no es precisamente algo que me apasione, pues supongo que me dejo convencer fácilmente. O sea que realmente era presa fácil, ¿eh? Y no sé si lo notaron, pero se pasaron. O sea, ya me estaban haciendo sentir absolutamente estúpida. Hacían cosas rarísimas. O sea, en el primer concesionario al que fui eran, creo, la una y media. A las dos cerraban todos, los de la zona era una zona donde hay varios. A veces se agrupan, a veces te encuentras diez o doce concesionarios distintos en el mismo polígono, en la misma zona. Bueno, creo que eran la una y media. El tío me soltó a las 13.59. ¿Por qué? Porque sabía que yo me había calado, sabía que era de las que compra rápido, era 31 de julio, no 31 de julio, pero finales de julio, venía agosto, que los de vacaciones para todos, y dijo, a esta si se va a las 13.59, me lo compra a mí porque no le va a dar tiempo a ir a ningún otro de la zona. Pero es que se notó de verdad una barbaridad, o sea, me estaba alargando el tío, que yo lo veía, que estábamos ya, que llevaba media hora allí, que ya no hablábamos de nada, y que el tío, ay, un momento, un momento, espera, que te hago una llamada, no sé qué. Justo, a menos, eso, hay 55, 56, me suelta. No me dio tiempo de nada, obviamente, pero es que era lo que pretendía y se notaba. Esta fue la primera. Al día siguiente, no sé cuántos días, me voy a otro, en este caso, se montaron una película entre vendedores que de verdad que yo estaba alucinando. Estaba el tío solo hablando conmigo. Llama por teléfono, no sé qué hizo, que viene otro. Se queda el otro en la puerta y mientras este está hablando conmigo, le dice, este me dice, no, tú tranquila, que el coche te lo traigo el 15 de agosto. Y el otro le dice, Pepe, si el 15 de agosto estás de vacaciones. Ya, pero yo por esta chica vengo aquí el 15 de agosto a trabajar y le traigo el coche porque me ha caído bien. Yo así pensando, a ver tíos, de verdad, estáis montando una película aquí que no cuela, o sea, que tú ni estás de vacaciones del 15, además le has tocado un botón para que este venga que se me está anotando, tío. En fin, lo mismo, ¿cómo se lo dejas tan barato, Pepe? Es que no puedo evitarlo, tío, es que me está cayendo muy bien y se lo he bajado de precio porque, pero Pepe, te van a caer, te va a caer la bronca, el jefe, ¿cómo se entiende que le estás dejando este precio? A ver, me estaban intentando presionar para que aprovechara la oportunidad, en fin, ¿qué acabé haciendo? Este fue el segundo. Me fui a un tercero y a la misma marca, evidentemente yo, yo ya de verdad soy rápida, yo ya sabía el coche que quería, pero ya me estaban mosqueando tanto, me estaban tomando tanto el pelo que digo, a ver, o cuando encuentro uno serie lo compro, serio lo compro. Bueno, el tercero, de la misma marca, ese lo hizo medio bien, me cuenta todas las características técnicas del coche, que es de lo que se trata, es de lo que vamos a hablar hoy, de intentar ser expertos en lo que hacemos, pero ya al final me ofrecía una cosa que no me voy a ofrecer nadie más y que consistía en un regalo sorpresa que le digo yo, valorado el 3.000 euros, que le digo yo, a ver, si los 3.000 euros me lo rebajas del precio, yo paso del regalo sorpresa y te lo compro ya. Bueno, no, eso no puede hablar, con lo cual, llegué a mi casa, llamé a todos los concesionarios de la zona, le dije, mira, yo sé que me lo puedes dejar por 3.000 menos, porque me lo ha dicho un tío que no sé qué del regalo sorpresa, o sea, si me lo das por 3.000 menos te lo compro y acabé comprando un más barato, obviamente, ¿vale? Porque yo ya, el único que lo hizo bien era este último, pobrecito, que al final no me compré porque lo del regalo, ¿no? Que seguramente no sería culpa suya, pero al final, de verdad, hoy en día nos damos cuenta de cuando nos están tomando el pelo y nos pasa todo lo contrario, que huimos rápidamente de allí y además nos damos cuenta de que puede ser más barato porque si nos toman tanto el pelo es porque en el fondo están ganando dinero y acabamos, pues presionando más, o sea, se están equivocando con este tipo de técnicas de venta, realmente, la gente es más lista que nunca y necesita eso, un marketing honesto, o sea, que se le diga lo que hay, en este caso hubo un caso horroroso, le pregunté por los híbridos, era una marca que curiosamente es la única que no fabrica híbridos y yo no lo sabía, claro, me dejó los híbridos fatal, o sea, salí del concesionario pensando que el que tenía un híbrido era tonto perdido hasta que me hacía internet y evidentemente vi que no y que me había, de hecho, por poco, tendría que haber comprado un híbrido, me quedo que yo porque me creí la historia de aquel señor. No es esa la estrategia, la estrategia es decir, mira, puntos positivos, puntos negativos y demostrarme que sabes de lo que hablas, porque me fui con dos ideas, que los híbridos eran más, cuando vi en internet me fui con dos ideas, que me habían estado engañando o que ese tío era tonto, no, y no le vas a comprar el coche a un tío que es tonto, ¿me entendéis? O sea, hay que intentar, la gente es más lista que antes y además tiene internet, además todo el rollo que le peyes no sirve de nada porque se va a internet, busca la mejor oferta y la compra, y punto, o sea, que intentemos ser honestos. Para ser honestos hay que saber, no es así de simple, hay que saber de qué se está hablando. Y para saber de qué estamos hablando tenemos los entornos personales de aprendizaje. En este gráfico se resume la evolución del e-learning, la evolución de las formas de aprender a lo largo del tiempo. Lo podemos trasladar fácilmente también a las aulas, ahora lo veréis, pero para que veáis de qué estamos hablando, estamos hablando de la herramienta de aprendizaje o de la metodología de aprendizaje esencial en la web 3.0. ¡Guau! ¡Qué guay! La 3.0. Ni guay ni no guay, la web 3.0 es lo que viene, simplemente. Guay o no guay no va a ser tan importante como la 2.0. La 2.0 que es la web social y que es la que nos reúne a todos, la que convierte el mundo en más participativo, en más ciudadano, en más igualitario, en más horizontal, ya ha llegado y ya está pasando. Lo que vamos a ver a partir de ahora son artificios tecnológicos, especializaciones, que sean mejor, que sean más asequibles. De hecho, la característica principal de la web 3.0 es la personalización. Ahora que ya todos creamos contenido, ahora que hay tanto, lo que la gente busca cuando se siente agobiada es esos filtros, la personalización y los filtros son lo mismo. O sea, cuando tú vas aplicando distintos filtros acabas personalizando. La aplicación, como veremos más adelante, de contextos, de filtros, de cosas que restringen la información a lo que uno realmente necesita. Ante esa abundancia social brutal que ha generado la 2.0. ¿Vale? Os lo explico sobre el gráfico porque parece muy complicado y creo que es bastante, valga la redundancia, gráfico. ¿Vale? Web 1.0. ¿De dónde venimos? ¿De qué tipo de aprendizaje venimos? Venimos de un tipo de aprendizaje, como lo que estoy haciendo ahora, un poco, en el que uno se supone que sabe y todos los demás se supone que no saben. Con lo cual se forma o se enseña a los alumnos a través, si hablamos de learning, de PDFs que el que sabe envía a los que no saben, os envío un archivo, os lo leéis y punto, ¿sí? O clases magistrales como la que estamos haciendo ahora en la que el profe lo sabe todo y lo explica y los alumnos que no saben nada lo aprenden. Esa era la web 1.0 o esa es el modelo pero no, esto viene de muchos más años. Pero con eso se encontró esa web social cuando llegó. Ese era el modelo imperante y sigue siendo desgraciadamente el modelo imperante en muchas escuelas, en muchos lugares, en muchos cursos, etc. ¿Vale? En el learning, para que os hagáis una idea, eran las aulas virtuales. O sea, tú tenías un login, entrabas en el aula, te descargabas el PDF, en el mejor de los casos podías hacer formación o el learning por mail, enviaban un mail con el PDF, al final del curso enviaban otro mail con el cuestionario para evaluarlo y se acabó la historia. Cogías el cuestionario y el PDF la misma tarde y te sacabas, yo creo que tenías un curso de Javascript que, a ver, también mola, ¿no? decirle a mi hija que tengo un curso de Javascript y la niña pone una cara muy interesante de ver, pero vamos, que os puedo asegurar que sé lo que es el Javascript de Nilagro y no sé en absoluto programar el Javascript, evidentemente, pero yo tengo un título fantástico que pone curso de Javascript. Acabé el curso, cogí el PDF de 50 páginas, cogí el cuestionario, pregunta 1, no sé qué, busqué allí, aparte no, con el PDF ya, busqué la palabra, busqué la frase, 1, da, venga. O sea que, el curso me lo saqué fantásticamente bien también. Esta era la primera etapa del E-Learning, cuando cogió tan mala fama como tiene a veces y como todos los que estamos en el E-Learning, luchamos por superar, porque allí pilló una fama de E-Learning fantástica que sigue a veces al día, ¿no? De alguna forma. En fin, no era, desde luego, la mejor forma de aprender y, desde luego, cuando Internet va evolucionando y cuando ese PDF que yo enviaba, los alumnos lo pueden descargar solitos, pueden buscarlo solitos. Además, mejor, seguramente, con más vídeo, no va a ser un PDF, va a ser recursos en vídeo, en audio, en mil formatos y mucho más ricos, deja de tener sentido, evidentemente, lo que hacían las academias que pudieran vivir de ese modelo. ¿Vale? Evolucionamos y llegamos a los modelos tipo Moodle, entornos virtuales de aprendizaje, les podemos llamar o se les llama Moodles Blackboards plataformas de E-Learning colaborativas. Añaden el elemento 2.0, 2.0 igual social, os decía, cuando añades al E-Learning al PDFs, además de enviaros el PDF, os digo, venga, las actividades serán colaborar y hacer aportaciones en los foros del curso. Este es el E-Learning de hoy, realmente, vais a encontrar muy poca cosa que no sea eso, que no consista en leer, de nuevo, no está mal, leer, que ya está bien, que se lean, pero, digamos que las actividades, yo ya no hubiera aprobado el curso de Java, porque ya las actividades son debatir en foros, son aportar cosas al foro, que si es seria la evaluación de foros, yo ya no lo hubiera pasado, porque ya os digo, no tenía ni bajolera idea de Java Script. ¿Vale? el E-Learning 2.0 o las aulas 2.0, que consisten un poco en lo mismo, en trabajos de clase en la que la gente hace trabajo colaborativo y acaba entregando un trabajo, en proyectos, proyectos normalmente colaborativos y sociales, normalmente no, 2.0 significa social. A ver, tampoco os obceguéis, dice, ¿y el Moodle sin foros qué es? El Moodle sin foros es 1.0, el Moodle sin colaboración es 1.0. Las redes, o la típica idea, la web 2.0 nace con Facebook, nace con las redes sociales, la web 2.0 no nace cuando nace Facebook ni cuando nacen las redes sociales, la web es 2.0 desde que nace, de hecho, los USENET, los foros, los grupos de discusión, los grupos que de toda la vida se habían movido si consideramos web 2.0 igual a social, internet nace para intercambiar conocimiento, internet nace para ser social, con lo cual, realmente no es estricto y no os obceguéis tampoco con estas definiciones. Pero sí que un poco las cuatro ideas básicas pues están bien tenidas. Moodle, plataformas 2.0. ¿A dónde vamos? Vamos, 2.0 sería también, yo creo que casi toda la formación actual es 2.0. ¿Hacia dónde vamos? Y aquí el curso está iniciando un camino nuevo, aquí en este caso sois innovadores y sois pioneros en empezar este tema, en integrar además de esa formación 2.0 que está muy bien, que es social, que es natural al ser humano, que es muy buena en el fondo siendo social, que ya es buena, que ya no es el PDF que podías falsear, incorporando la personalización. Estas herramientas, estas metodologías que os van a permitir filtrar y hacer más adecuado a cada uno el conocimiento. ¿Vale? Esta sería la idea de la web 3.0 y de los entornos de América. ¿Alguna pregunta de web 3.0 que yo sé que es un tema que a la gente le mola mucho? ¿Alguna pregunta más? ¿Y la web semántica qué pasa? Todas estas cosas. Web 3.0 es personalización y es más cosas. Realidad aumenta. A ver, es el artificio, la evolución, el hacer más bonito, más enriquecido, más agradable, más ubico. El móvil, la web móvil también es 3.0. Todo eso en el fondo es 3.0. 3.0 entendido como décadas. Si os fijáis, aquí tenéis una distinción que también no es del todo correcta pero es útil. La web 1.0 era la primera web del 90 al 2000, 2.0 2000 a 2010, web 3.0 2010 a 2020. Andamos en la 3.0. ¿Habéis jugado al último juego de realidad aumentada de Google? ¿Alguien está jugando al último juego de realidad aumentada de Google? ¿Habéis conseguido invitación? Me ha costado por eso. Pues no lo suyo conseguir invitación. Todavía hay poca gente porque están lenta cerrada. Pero eso es un juego web 3.0 total. El móvil. Web 3.0 significa móviles. Web 3.0 significa realidad aumentada que eso también proporciona. Es 2.0 porque es colaborativo. Juegas en dos equipos, es como un juego de rol masivo en todo el mundo en el que hay dos equipos que están conquistando la tierra y uno azul y uno verde. ¿De qué equipo eres? Del azul ya es de la competencia, si es que tiene que pasar esto. Bueno, da igual, tenéis aquí a dos ejemplares de cada equipo, uno de cada equipo que no... Hay algo en Sevilla que conquistar. Voy luego a dar una vuelta a una semana. No, no, no. No, 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 no. Ah, vale, vale. Haces bien porque si no voy esta noche, vamos, seguro. En fin, ya veis como va el juego, ¿vale? Los equipos, la resistencia y los iluminados. Yo soy iluminada, él es resistente y vamos por el mundo intentando... Vamos ganando, por cierto, yo también te lo olvido, pero bueno. Y vamos por el mundo intentando conquistar el planeta, ¿vale? En fin, fuera de la anécdota, sí hay también recursos formativos 3.0 que están empezando a ser así, que podrían consistir no en conquistar edificios, sino en contestar a preguntas en cada edificio histórico. Eso podría ser un juego de realidad aumentada 3.0 fantástico que lo que estaría haciendo, que también podría ir en dos equipos, lo que estaría haciendo es eso, es mejorar, hacer más interesante, más agradable, más entretenido, más divertido lo de la 2.0 que es lo importante que es lo social. ¿Vale? 3.0 es eso y 4.0 yo que queréis que os diga, ya veis la década, aquí es 2020-2030, yo el que se atreva a decir lo que va a haber ahí, y el mismo, yo no me atrevo. De hecho, las gafas de realidad aumentada yo creo que llegarán antes de eso, o sea que ya, más que eso, yo a más de las gafas de realidad aumentada ya no llego, ya me supera. O sea que ya veremos que ese de la 4.0. A mí me parece interesante, porque a veces cuando se habla de 4.0 la gente está un poco alucinada, aunque no seamos iluminados, los iluminados no lo somos tanto, somos hasta el 2020, no más allá. ¿Vale? En fin, alguna pregunta de todo esto, lo estoy caricaturizando mucho, la web semántica, por ejemplo, se dice que es el lenguaje de la web 3.0, para que la web 3.0 me filtre y me proporcione la información que yo realmente necesito y quiero, vale la pena que sea semántica. Significa una web mejor construida, significa una web que por debajo no está con solo HTML, no está solo construida para que la vea bien, sino que también está construida para que cuando yo le pregunto algo a un buscador, el ordenador sepa de qué estoy hablando. A ver, cuando yo le digo a Google restaurante es cerca de aquí, Google no sabe ni lo que es aquí, ni lo que es restaurante, ni lo que es cerca, o si lo sabe porque tiene un punto de semántico, pero la web 3.0 es aquella que de alguna forma hace que el ordenador entienda tu lenguaje natural, hace que el ordenador entienda el lenguaje natural humano, con lo cual sea capaz de proporcionarte mejores resultados. Los entornos personales de aprendizaje del futuro van a ser semánticos también, yo voy a llegar al entorno, a mi herramienta construida y la voy a decir, quiero que me filtres, que me busques las últimas noticias sobre Facebook y la herramienta va a ser capaz no solo de hacer una búsqueda por etiqueta, de qué, no solo de devolverme los resultados donde aparezca la palabra Facebook, que es a donde llegan las herramientas actuales, sino que va a ser capaz, por ejemplo, lo último, lo que ha pasado en las últimas tres semanas en Facebook, va a ser capaz de entender que lo que quiero y me filtre es solo esa, no hace falta que la información ponga tres últimas semanas, la máquina va a entender y va a buscar la información de las tres últimas semanas porque entiende mi lenguaje, no sé si me he explicado pero en un minuto explicar la web semántica no creo que me pueda salir mejor, más o menos, ¿entienden? ¿Sí? Es una web mejor construida, unas herramientas, una, cuando digo web debería decir internet, la web es una aplicación, la web es una aplicación, realmente es más correcto hablar de internet que hablar de la web, ¿sí? Pero, perdonadme a veces, es uno de esos lapsos que cometemos o que suele ser bastante común como el comente, ¿vale? Pero de alguna forma es eso. No es valadíe esto tampoco porque la web, de hecho, 3.0 y más adelante deja de ser web muchas veces, no sé si habéis oído hablar de la web ha muerto, de todo este tópico que dice que en un futuro no vamos a acceder a las cosas a través de los navegadores, la web es lo que, la web es a lo que accedemos a través del Explorer, a través del Firefox, a través del Chrome, a través de navegadores de escritorio. Cuando uno, el Windows 8 ya no es solo de la web, tú puedes abrir el navegador o puedes acceder mediante aplicaciones. Aplicaciones, el concepto de aplicación a veces se confunde y nos acordamos enseguida del móvil, es lo mismo, no hace falta abrir el navegador sino que la aplicación interactúa con Internet, no con la web, sino con Internet y ya descarga la información. Para que veáis un poco la diferencia entre los dos conceptos. Pero como tenemos tiempo, aprovecho para explicaros muchas cosas. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Si no os estáis enterando de algún concepto, lo puedo intentar explicar mejor. ¿Vale? Imagínate. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? ¿No? Bueno, luego vendrán todas de golpe. No me preocupo. Venga, seguimos adelante y vamos viendo más temas. Os voy a poner otro vídeo que creo que explica mucho mejor que yo esta diferencia entre la web 2.0 y lo que viene. Y la 3.0 que es la que tiene estos entornos de aprendizaje. Por cierto, el vídeo se ha hecho en Extra Normal, una aplicación divertida en la que de alguna forma puedes... Una de las cosas que se dice que en educación funciona muy bien es explicar las historias poniendo... Hay un gráfico que se llama la pirámide de Dey que si alguien le quiere dar una vuelta se escribe dale. Es muy interesante porque dice que nos quedamos igual los porcentajes o creo que os lo ponía más adelante. Ahora creo que os lo apuesto más adelante. Y habla de la medida en la que aprendemos las cosas. No, no os la apuesto. Pues mira, una... Estaría... Os la voy a poner un momento porque creo que es interesante. La medida en la que aprendemos las cosas viene determinada por la forma en la que nos las explican de alguna forma. A ver, la voy a poner un momento y así no me equivoco. Os la digo mucho menos. Esto de aquí. No pone los porcentajes muy mal. Vamos a ver si encuentro los porcentajes. Aquí. Esta por aquí. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que aprendemos en el fondo el 10% de lo que leemos. Yo que leo me acuerdo de esto y me raya un poco. Porque ya cuando leo lo inglés sobre todo que me cuesta un vídeo que aquello que te tienes que esforzar encima y encima recuerda que solo vas a recordar el 10% y raya un poco la verdad. Pero bueno, leer, leer y leer no significa que no tengamos que hacerlo. A mí me sigue pareciendo una cosa interesante de hacer o una buena forma de pasar el tiempo. Recordamos el 20% de lo que oímos. Oímos con atención. No vale ponerse un podcast y salirse al gimnasio y estar más pendiente de la elíptica que del podcast. O sea, tienes que estar escuchando el podcast. Pero resulta que sí, que parece que recordamos. Vais a recordar mejor lo que yo os diga hoy si prestáis atención también todo. Todo se ha dicho que no se lo hubierais leído. 30% de lo que vemos. Eso me añade valor. Todavía también me estáis viendo. O sea, que también y por eso pongo gráficos y los pongo vídeos. Porque también ese va a ser el 30. 50% de lo que oímos y vemos. Ahí es de momento. Eso os lo garantizo. 70% de lo que decimos, aprendizaje activo. Por eso tiene tanta gracia y por eso es tan bueno en 2.0. Porque es activo, porque tú colaboras con el grupo en la construcción de cosas, en debates, en foros, etc. y el 90% de lo que decimos y hacemos. Realizar una representación, simular experiencias, etc. Las historias. Las historias van entre, yo creo que están entre, yo creo que están en el 80. No nos lo pone. Pero cuando alguien cuenta una historia, de alguna forma también lo recordamos bastante. ¿Por qué? Porque los seres humanos pensamos en clave de personas. Los seres humanos, yo no, pensamos tanto en clave de personas que hay la tira, las caras de Belmez, ¿cómo se llama lo de las? ¿Cómo se llama? Las Belmez. Belmez. Belmez, ¿verdad? Vale, las cuevas, ¿qué son? Que son las sombras de Belmez que son, que la gente ve caras cuando son humedades, ¿no? En el fondo. Eso tiene un nombre, no recuerdo ahora el nombre, pero nuestro cerebro está preprogramado para que veamos caras donde no las hay. Y hay un montón de montañas y un montón de lugares, y un montón donde nosotros vemos caras porque el cerebro está preprogramado para ver caras. Realmente somos, tenemos, este es un ejemplo tonto, pero si os dais cuenta, yo siempre pongo un ejemplo mucho menos tonto. Estás leyendo un libro, estás haciendo cualquier cosa, resolviendo un crucigrama, haciendo cualquier cosa intelectual. En cuanto paréis, veréis que automáticamente vuestra cabeza se pone a pensar en gente, en hijos, en padres, en familia, en novios, en novias, no lo sé, pero piensas en personas. Nuestro cerebro está por defecto, de alguna forma, el default de nuestro cerebro es pensar en personas. Somos empáticos por naturaleza, con lo cual, todo lo que un profe os explique con ejemplos de personas, personificando, poniendo, haciendo que sea una experiencia más humana, lo vais a recordar mejor. Esa es la gracia de esta herramienta que se llama Extralorma y que os va a explicar un poco, es una herramienta en la que tú le das un guión a los personajes, dices, quiero que salga este muñequito hablando y este otro muñequito hablando también, le das un guión a cada uno y te sale de ahí una historia que puedes utilizar en clase. Es una herramienta didáctica que a mí me parece muy interesante el vídeo que han hecho con ella para explicar esta diferencia entre la web 2.0 y la 3.0. Y ya os digo, posiblemente la recordéis mejor porque como se está explicando una historia, pues mejor. A ver, si he oído, si os la entiendo. Este vídeo es, vale. Vamos a ver el vídeo y lo veréis que está bien hecho y que es muy bien. Hi, mister. A ver, la voz es... Hello, mister, are you all right? La voz es algo sintética, ¿vale? Os he dicho que es un recurso didáctico gratuito para utilizar en clase en un momento dado, pero la voz es así un poco extraña, ya lo veréis. La entonación, evidentemente, no es la misma que la sesión fuera de los personajes reales. Hello. Mister, ¿estás bien? Oh, sí, little boy, estoy bien. Pero, ¿qué estás haciendo aquí? Este no es tu casa, ¿sabes la password para acceder esta casa? La password? ¿Puedo la password ser Demo? Sí, little boy, eso es. Pero, yo estoy solo chido. Bueno, soy Mr. Martin. Hi, Mr. Martin. Mi nombre es Steven. ¿Cómo te llegas aquí, señor? Bueno, yo soy el principal, y él me a enseñar a la escuela. I see. ¿Qué están haciendo aquí con todos los los libros, señor? Estoy scanning todos estos los datos para acceder a la escuela de la escuela de la escuela que todos mis pueden leer en su computación. Sorry, pero es un poco boring. Little boy, todos los están trabajando en eso. Esto es como e-learning. Pero, es un poco como e-learning, pero, tú eres el profesor. Sí, soy el profesor little boy, y ¿qué estás haciendo de tu clase? Bueno, yo estaba en la computadora jocke con amigos que met en Facebook. Y me ayudó a proyecto para mi español con Miss Garmin. And your teacher didn't ask you to buy a book to learn Spanish. Well, not really. She asked us to practice speaking Spanish. So, I'm doing that with my friends on Skype. Skippy? Like the kangaroo? No, sir, is not an animal. Skype is a software application that allows users to make voice calls over the internet. My Latino friends are helping me make a media cast to upload on YouTube and then put in my e-portfolio. E-portfolio? What is that? What about your backpack with all of your books and notebooks? My e-portfolio is my virtual space where I put all of my school work to share with my classmates and other students in different classes and schools around the world. That's why I don't have my school work in my backpack but in my e-portfolio where Ms. Carmen can review and correct it too. And why doesn't Ms. Carmen use the school system with restricted access so that the students can't copy each other's homework and she can know exactly how much time you have spent on the computer studying. She does use the school system but mostly for required tasks like publishing grades and class content that need to be on the system. We don't copy she gives us and she doesn't care how long we are into the computer she cares more about what interests us and how we want to learn. But those systems don't have to do with the school. Do they have the logo of the school? No, not really, sir. They don't have to do with the school and they don't have the logo of the school either. But I can personalize them with my picture and with my own style and colors. But why use those systems if the school provides you with a costly system to help you study? That's true, sir, but I work in my personal learning environment in which I can incorporate not only school work but also other things that I like. They are systems that I can use in my day-to-day life using YouTube Facebook Flickr and many others. They allow all of my things to exist in the cloud. In the cloud? But if you spend all of your time in the clouds how are you going to learn anything? No, sir, I'm talking about cloud computing. I mean all of my things are on the net and not in my backpack or notebooks. But those things are for computer geniuses. Not necessarily sir. I'm a digital native. I was born without fear of change and pressing buttons doesn't scare me. Neither does moving things out of their place. I see Steven. Sounds interesting. Maybe you can help me use some of those systems if it's not too much trouble. Of course Mr. Martin. I can share some of the things that help motivate me to learn with you. Okay boy, let's go surf to infinity and beyond. Okay Mr. Martin, let's go. Bueno, en fin, ya veis que está entreterrido porque explica un poco eso. El título es el diálogo entre un sistema, entre una plataforma de aprendizaje y un entorno personal de aprendizaje. Esta es la idea. La idea es dejar de estar en espacios cerrados y yo creo que tiene varias ideas interesantes y eso, integrarlo en los espacios que el alumno ya utiliza de por sí. O sea, yo creo que una de las asignaturas pendientes en este país y en muchos para un futuro para hacer de verdad que las redes sociales que todo esto sea un fenómeno que cambie el mundo es hacer conscientes a los chavales de que mi Facebook no es solo yo, la de charlas que termino. Y me viene alguien joven y me dice yo no creía que Facebook fuera esto, puede servir para esto, para aprender Facebook. Esta idea que vean las herramientas sociales, las tecnologías estas que están utilizando ahora para hacer el tonto, porque están en edad de hacer el tonto, no porque sean tontos sino porque son adolescentes. Estas herramientas que están utilizando ahora, que vean que pueden utilizarlas para aprender, para crecer, para ser, al final yo no sé si os dais cuenta de lo que nos pasa realmente. Se dice que somos informívoros, nos volvemos adictos a la información, al final somos adictos a las personas, somos adictos a saber qué pasa en las sociedades, a saber qué nos pasa todos juntos. De jóvenes se es más adicto a la relación personal, se es más adicto a Facebook, yo no sé si os pasa cuando subes una foto a Facebook tuya o te cambias el perfil o lo que sea, te ponen 80 likes y a mí me raya personalmente, digo, a ver, tengo un artículo chulo y tengo 10 likes, o tengo 10 likes, cambio la foto del perfil y tengo 60, o sea, ¿de qué vamos? Ese razonamiento mío a mi hija no le pasa, a mi hija dice, a la mamá, 60 likes el cambio de la foto desde aquí, a mi hija le importa tres, vamos, nada que la gente le diga like si cuelga el lugar y cuelga que lo cuelgue, realmente pasamos de valorar mucho lo sexual y adolescentes para valorar después más lo intelectual, yo, al final, la evolución de Facebook a Twitter no deja de ser esa, la gente madura deja de necesitar tanto like, tanto me gusta, tanto que guapa eres, tanto que simpática y como me gustas, porque al final todo esto evolutivamente también deja de, a ver, a ver, se puede quedar un ayuno en el síndrome de Peter Pan, no, tampoco os digo que sea una cuestión de edad, pero sí que es verdad que conforme vas valorando vas valorando más que te valores intelectualmente y tú a la vez valoras más leer cosas interesantes, encontrar informaciones relevantes que no ver cómo se cambia la foto del amigo de turno o la amiga de turno. Yo creo que realmente evolucionamos a eso, evolucionamos al uso serio de las redes sociales. De todas formas, si la escuela nos ayudara y nos empujara un poquito de utilizar estas redes para aprender que tienen un potencial de aprendizaje brutal mejor que mejor. Aparte de que yo os introdujo un concepto importante que va a venir después también, pero que vamos a ir viendo todo el rato, aparte de que podemos tener entornos de aprendizaje o podemos tener y la noticia buena es que todos tenéis ya, creo, redes de aprendizaje. ¿Cuántos estáis utilizando Twitter para informaros? ¿Cuántos no estáis utilizando Twitter para informaros? ¿Poco? ¿Cuántos utilizáis Facebook para informaros? ¿Cuántos os informáis sin Twitter ni Facebook? Poquitos, poquitos con entornos. ¿Habéis visto cómo está la tendencia? Yo siempre lo digo, que los RSS no están muertos pero no le quedan, están en sus últimos momentos. A mí me gustan mucho, yo tengo RSS también, yo hubiera levantado la mano con RSS, pero está pasando que la gente tiene entornos de aprendizaje que en el fondo no son entornos de aprendizaje y que en el fondo son redes de aprendizaje. Me explico, entorno, se considera, ¿cuántos utilizáis Google Reader? ¿Tenéis entorno de aprendizaje aunque no lo sepáis? Realmente el concepto de entorno de aprendizaje es Google Reader y poco más. Podemos ampliarlo, matizarlo, pero al final es construirse un entorno con fuentes RSS que os interesen. Los que tenéis Google Reader ya sabéis lo que es RSS con lo cual no profundizo. Los que tenéis redes habéis dado un paso más y habéis hecho, yo creo que hay gente más joven además normalmente, habéis entendido que al final ¿qué está pasando hoy en día? Os voy a poner un blog, por ejemplo. Esto pasa ahora y no pasaba antes. Tú puedes llegar a una fuente que te interesa, a ver, esta es la fuente porque estos son australianos y a mí me gustan bastante. a ver, esta fuente de aquí. Tú antes llegabas a esta fuente y si te querías suscribir a las novedades, qué bien, me ha faltado una palabra, no, no es esto. Es esto. Ahora, si te querías suscribir, ¿por qué no me hace caso a este ordenador? Esto es el crón, ¿verdad? Pues nada, el Firefox. Se acabó la historia. Ya no... ¿Qué hace el autocompletado este raro? Ahora, tú llegabas antes a una... No es que hayan cambiado y hayan pensado redirigido. Pero estaba pensando ahora, sí, así que como el RSS no lo han cambiado y por eso no lo es que es cierto. Es cierto, es cierto. No han cambiado el diseño y han cambiado la URL de equipada. ¿Qué se le ocurre? Pero bueno. Pues estaba muy fea, la verdad. Y ya no me sirve, pues vamos a otro alas. Qué fuerte, pues no sabía, pero sí que sabía que se había ido el jefe. Yo creo que aquí hay algo raro. A ver, antes llegabas a una fuente como esta y solo veías este botón. Ahora llegas a una fuente como esta y ¿qué está pasando? Que esta es una de las fuentes que yo quiero integrar en mi entorno de aprendizaje. Si es entorno, utilizaré ese botón. Si lo veo más como red, me iré al Twitter, me lo añadiré y lo seguiré en Twitter y se acabó la historia. Ahí estoy construyendo una red de aprendizaje. Si os fijáis, es un matiz tonto, social, seguramente es un matiz. Seguramente es más actual estar en lo social que estar con RSS, pero también os digo que a largo plazo, cuando uno ya sigue a mucha gente, el RSS es mucho más útil y las herramientas sofisticadas de filtrado de la información normalmente funcionan más con RSS que con Twitter. Cuidado que hay flipboards. ¿Alguien tiene flipboard? Flipboard es un ejemplo brutal de mezcla de entorno y red. Flipboard lo que hace es maquetarte como un lector de RSS, maquetarte todo lo que lee de tu red y presentarte de una forma agradable, amigable, etc. Luego lo veremos con más calma, pero para que vayáis teniendo ideas acerca del tema. ¿Se entiende bien la diferencia entre red y entorno? Al final son diferencias conceptuales que hay gente que escribe y escribe sobre ellas y realmente al final es un batiz muy tonto y así de simple. ¿Vale? A ver, así de simple tiene implicaciones, cuidado, el hecho de leer una fuente por RSS o por Twitter, entre ellas que si la lees por RSS seguramente no vas a interactuar tanto con ella, no vas a ser tanto una herramienta de conversación. Si la lees a través de Twitter a la vez la puedes retuitear, tiene más juego. De todas formas hacemos híbridos de las dos cosas y de todas formas os vais a dar cuenta de que al final lo más interesante es hacer las dos cosas y muchos de vosotros me habéis dicho que sí o que no pero seguramente también hacéis las dos cosas de cierto modo y de cierta forma. Luego lo vamos viendo un poco más con calma, ¿vale? ¿Sí? ¿No? El comentario que has hecho de a la larga el RSS es mejor por... Es mejor, yo creo que es mejor pero sí, te cuento. Te cuento, es mejor por si ya ya, ya, vale, sí, sí y no, pero sí. Es que yo por ejemplo a la hora del vídeo uso plataforma como el Proctete con listas y demás y por ejemplo tengo mil listas completas para fuentes y eso y no hay realmente esa necesidad de... Vale, vamos al 3.0. El 2.0 tiene muchísima información, ¿vale? Con Twitter me defiendo pero sigue siendo muchísima información. El 3.0 que puede permitir hacer cosas como filtrar. Hay un tipo de filtrado que es el más interesante hoy en día que es un filtrado comportamental. Les explico. ¿Cuántos será ese Google Reader? Muchos, bueno, por ahí. ¿Habéis probado el Fidley? ¿Alguien ha probado el Fidley? Cuando uno lee 50 fuentes el Google Reader está bien. 100 está bien. 100 tipo está bien. Cuando uno lee 500 fuentes que uno ya no puede parar ya está absolutamente enganchado. Le viene muy bien una herramienta como Fidley que lo que hace es filtrarte no por novedad no por lista no por tema como si quieres también por tema y por novedad pero además te permite filtrar por comportamiento. Me explico. Cuando tú abres el Fidley te estudia. Intuición digital le llamo yo yo creo que se entiende muy bien como intuición digital. La máquina no deja de ser una experiencia que tú tienes inconsciente y que se hace el doctor House. El doctor House no tenía un orden especial simplemente sabía mucho y sabía tanto que parecía que incluía pero en el fondo es que inconscientemente sabía mucho. Pues lo mismo en las máquinas. Cuando la máquina sabe mucho de ti es fácil que te dé lo que quieres. ¿Qué hace el Fidley? Te estudia filtrado comportamental. Lo hace lo mismo que hace Google con los anuncios. Te estudia y si tú siempre estás buscando información de bandas cada vez que vas a una página te muestra bandas. El Fidley te estudia y si tú te pasas la vida sí que los ves todos las fuentes que lees pero resulta que al final final acabas leyendo tuiteando repiteando favoritando diciéndole no sé qué a 10 o 12. Cuando abres el Fidley te las pone más a la banda. Tú me dirás ya pero yo ya sé cuál es algo estoy de acuerdo. Digamos que para hacer algo más elaborado mejor el RSS. Aquí al final cada uno tiene estas cosas a él le chirriaba lo de que el RSS claramente al futuro y a otros le ha chirriado cuando he dicho que estaba a punto de morir. ¿Me entendéis? Aquí cada cual hace los usos que hace. Yo creo que es una tecnología muy viva muy interesante porque hay cosas que no puede ser un Twitter. Hay algunas que no. Por ejemplo en un grupo de alumnos pasarles un listado de fuentes de pasarles un entorno un entorno por ejemplo un entorno organizacional de reivindicación. Puedes abrir un Twitter hacer una lista y que se actualicen sí, claro, sí pero queda más chulo con RSS las herramientas actuales creo que dan más chulo con RSS pero sobre todo por eso sobre todo porque te permite el mayor nivel de filtrar. Si utilizáis Fidley y estáis utilizando Google Reader no os da la falta que os hable más la de Fidley que estaba por ahí ¿Quién era la de Fidley? A que está bien a que es la mejor que hay creo yo creo yo que es de lo más elaborado que hay en el mercado si leéis 20 fuentes no hace falta no solo tiene esa ventaja veremos al final que tiene Fidley tiene más ventajas también es muy fácil compartir desde ella en fin lo vemos al final ¿vale? porque hay matices y además hay una cosa que no ha salido y que es muy interesante también y es que todas estas herramientas están muy bien pero te acaban metiendo en un universo absolutamente cerrado y peligroso al final vas a acabar leyendo siempre lo mismo con el Fidley si siempre vas favoritando al final te está predeterminando la herramienta te está casi que obligando y priorizando lo que más lees te está haciendo esclavo de ti mismo te está no permitiendo explorar y yo creo que es interesante en esta vida explorar veremos luego como Twitter es más exploratorio la red es más exploratoria que el entorno pero tenemos también estrategias para explorar estrategias para evitar eso para evitar hacerlo lo mejor posible optimizar lo mejor posible pero también seguir explorando que siempre vale la pena seguir explorando ¿vale? pero ya veis que realmente ¿qué está pasando? cada vez que publican un post lo cuelgan en Facebook lo cuelgan en Twitter lo cuelgan en Google Plus lo cuelgan en LinkedIn lo cuelgan en Stamble Abon que es una red como así muy famosa es una red muy antigua que curiosamente aquí no triunfa nada es divertido es una red si queréis después la tipo no tiene sentido porque aquí en España se utiliza poco pero bueno la cuelgan allí la cuelgan en YouTube si tiene vídeo me imagino si no tiene vídeo no tendría mucho sentido y tiene LR6 aquí entra otro tema en cuestión y es un tema que me lo ha puesto muy bien él para explicar lo cuelgo todo y me repito siempre en todas partes pues sí porque hay gente como él que no lee RSS hay gente como ella que lee RSS hay gente que prefiere informarse en Twitter hay gente que prefiere informarse en Facebook en LinkedIn etcétera pensad que aquí cada usuario va a hacer lo que le dé la gana en un futuro y al final hay que prever pues a ver evidentemente si tenéis un público muy mayor seguramente tirarán más de mail seguramente aquí faltan cosas aquí yo si fuera ellos si fuera TechCrunch no porque no creo que tengan mucho usuario que lea desde mail no lo creo por el tipo de publicación pero siendo el país por ejemplo yo añadiría una casilla de suscripción por mail de hecho si sois blogueros yo os aconsejaría que añadirais siempre una casilla de suscripción por mail porque hay gente yo en Caparazón tiene un montón de lectores por mail pues porque hablo de temas de psicología también y a eso tengo más público más mayor que mis redes RSS mis redes sociales en mi historia meten su mail ahí reciben mis actualizaciones y ya está a veces incluso comentan es curioso tengo gente que me contesta cuando reciben el mail te contestan los comentarios que los jóvenes hacen en el blog hay otra gente que me los hace por mail me envían un mail y me dicen me gustó el artículo y yo añadiría que no sé qué de ala que guay o sea que está bien también eso en el fondo pero permitid eso no os cerréis a público si sois productores de contenido lo de la casillita del mail parece una tontería os va a sumar suscriptores un montón es una tontería pero hay gente que todavía prefiere el mail no me preguntéis por qué porque los que recibimos mucho spam sabemos que no es así pero a veces pasa que hay algo aunque tengamos muchas herramientas hay cosas especiales que todavía nos gusta recibir por mail ¿no? o a mí me pasa que debe ser sentimental y debe ser la edad debe ser la edad pero hay cosas en las que todavía pongo el mail seguramente no lo leo después pero todavía lo metemos en fin eso ¿vale? eso también no os diré el hecho de tener un mail organizado pueda serlo pero tampoco os diré que el hecho de que alguien tuviera un Gmail fantásticamente ordenado por carpetas no pudiera significar su entorno personal de aprendizaje ¿vale? podría serlo yo creo que no desde un concepto abierto de entorno personal de aprendizaje podría serlo ¿vale? lo que yo os voy a enseñar a hacer evidentemente es hacerlo mejor no a tener un Gmail organizado evidentemente ¿vale? venga seguimos un poco con el tema venga lo que os decía ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de una ola de alguna forma del 2.0 que lo inunda todo arriba os he puesto términos asociados a todo esto de la educación 2.0 para que veáis o para que veáis un poco el panorama de lo que se está hablando ¿qué es educación 2.0? pues es educación más participativa el alumno participa en la construcción del conocimiento no es el profe ya el único que lo sabe todo sino que vosotros en este caso que sois alumnos en algunos casos sois profes no lo sé pero en este caso también participáis en la construcción y seguramente cuando habléis y cuando os animéis de hecho a mí él ya me ha aportado datos diciendo algo y por ahí me estáis aportando datos constantemente levantando manos y participando o sea que es una educación más participativa evidentemente más de lo que estamos haciendo hasta ahora esto es 1.5 1.5 o por ahí pero bueno aspiro a que después del descanso sea más 2.0 educación más democrática yo no sé creo que os lo quería poner más adelante para no marearos tanto pero yo no sé si habéis escuchado hablar de una cosa que se está poniendo muy de moda que son los MOCs Massive Open Online Curses o Online Open Curses la verdad que no sé por dónde va qué o va adelante pero la idea es la misma que la de Google Ingress que es un juego masivo online y a través de móvil etcétera en la que todos podemos jugar de forma abierta con gente de todo el mundo aplicado a la educación todos podemos aprender abiertamente en todo el mundo de universidades pues evidentemente están entrando o todo esto está teniendo un peso especial cuando universidades de todo el mundo se están metiendo en esta historia se están metiendo al final hay dos tipos de MOCs el MOC conectivista más basado en redes más basado en interacción de los alumnos y si habéis hecho un MOC de los no conectivistas de los de Cursera de los de Stanford etcétera son más de ver vídeos y acabar haciendo actividades el de Stanford es más participativo aquí están empezando y cada cual están creando algo nuevo que es esta posibilidad de educación democrática de que cualquier persona de todo el mundo pueda hacer un curso online gratis y tener un diploma no oficial de la Universidad de Stanford porque no es verdad que sean diplomas oficiales al final no os firma el profes y al final son profes que quieren vender su libro y cosas por el estilo o sea que tampoco os creáis que está siendo demasiado serio el tema hasta ahora pero bueno sí que está empezando algo nuevo y es esta posibilidad de formarse alrededor del mundo en temas yo creo que en internet en general ya no es los Open Educational Resources el OER que era un poco el antecesor de este que es universidades de todo el mundo publicando contenidos online abiertos y libres para todo el mundo eso ya era una ventaja y ya era educación más democrática sabéis que el nivel de educación de la población es del que hace que los pueblos se liberen con lo cual yo creo que es esta la clave a mi a veces me dicen no es que estamos proponiendo con los MOOCs educación locos para la gente que no tiene un duro y eso es en un fondo discriminatorio vale pero es demagogia vale pero es demagogia o sea al final el brasileño que no puede acceder de otra forma al curso de Stanford o el español porque yo también los estoy haciendo porque tampoco no se puede pagar seguramente o no puede acceder allí los puedes hacer online y tener parte del conocimiento que otra gente está teniendo simplemente yo creo que no es de entrada es positivo lo veamos como lo veamos de entrada tenemos que valorarlo en positivo ¿alguien ha hecho algún curso en algún Moncristons? ¿alguien? vale o sea que ya van siendo veis que ya van siendo bastante interesantes yo os lo aconsejo yo os digo no sustituyen en ningún punto a un máster de hecho suelen ser cursos promocionales de máster en Stanford en Harvard en Harvard en Pensilvania en fin muchas universidades del mundo están entrando ahí al final cuando acabas el curso te recomiendan el máster completo no sustituyen a un máster completo no sustituyen a un curso completo pero sí que os pueden dar una primera entrada para que yo creo que la definición mejor es recursos educativos abiertos OR OER más metodología o sea de alguna forma antes no regalaban solamente los contenidos ahora no regalan los contenidos más parte de metodología mejor o peor en algunos cursos de estos acabas haciendo un test tan falseable como el del PDF y de hecho en algún caso se parecen mucho a los de PDF pero en vídeo tú ves los vídeos acabas haces el cuestionario se acabó el curso y te dan el diploma si tienes un 80% de respuestas correctas y en otros hacen equipos colaborativos hacen pues se parece más al modelo 2.0 de Ford del Moodle 2.0 ¿vale? pero vamos que estamos empezando en todo esto ¿vale? pero sí que sepáis que todo esto lo que hace porque se me va la presentación otra vez a Tetch Kroo y a esta que ya lo adiós Tetch Kroo pues que es una educación más democrática ¿vale? después os pongo algún pantallazo de los cursos estos y os los aconsejo están en inglés ya a día de hoy hay muy poca cosa en español están empezando algunos en español pero está todavía la cosa bastante en pañales ¿vale? irán evolucionando y va a ver en todo están en inglés pero normalmente es de subtitulados si es la primera edición del curso no pero en la segunda edición ya ha habido una comunidad internacional que ha añadido los subtítulos lo que pasa en Youtube este seguramente que os he puesto en principio estaba en inglés y al cabo de unos meses alguien le había añadido ya los subtítulos pues lo mismo está pasando con estos cursos de los MOOCs que en algunos casos es la primera edición no pero la segunda ya suele llevar los subtítulos incorporados ¿vale? en español en fin educación 2.0 aprendizaje social esto ya existía la gente ya colaboraba en grupos para aprender de hecho muchas formas de aprendizaje del aprendiz lo que se entiende por el aprendiz de toda la vida ya era social de alguna forma ya estaba interactuando con el profesor en directo estaba en el taller interactuando en directo no es que sea nuevo esto sino que aumentan sus posibilidades gracias a las herramientas colaborativas gracias a que pues eso el aprendiz podía hacerlo en un taller pero no en todos los talleres del mundo como ahora puedes hacer en un MOOC es interactuar con el profesor del mundo con alumnos de todo el mundo etc. ¿vale? el learning 2.0 el learning sabéis que es a distancia pero al final se aplican los mismos conceptos el learning social open social learning aprendizaje informal ¿por qué informal? porque ya no solo aprendemos dentro de instituciones en circuitos educativos reglados o titulados sino que podemos aprender en muchos lugares cuando yo cojo el inglés este no porque solo juego pero en este inglés que existe también hay un ejemplo el muro de Berlín tú te vas a Berlín enfocas con el móvil enfocas donde había habido un trozo de muro y donde pone el móvil te baja una imagen realidad aumentada también en este caso te baja una imagen de la historia del muro te pone un vídeo de la historia del muro cuando yo estoy haciendo eso estoy aprendiendo en un contexto fuera de clase esto puede ser un trabajo puede ser formal también puede haberme enviado la propia historia hacer eso pero normalmente yo voy de turista y también estoy aprendiendo en un contexto informal yo creo eso es llevar el móvil en el bolsillo la clave del aprendizaje informal es esa yo no sé si os dais cuenta de cómo hemos cambiado en un aspecto ya no aquello de preguntarte algo y pensar ya lo buscaré cuando llegue y estar intrigándote media hora con algo se acabó te preguntas algo y automáticamente están ahí ya no nos preguntamos nada aquello es estamos aprendiendo constantemente en el fondo no nos damos ni cuenta de hecho la gente joven lo hace constantemente y automáticamente la gente más mayor todavía nos damos cuenta de que estamos aprendiendo todavía nos cuesta un esfuerzo pero la gente joven el Windows 8 este que os digo que a mí me lleva histérica se la borría a mí me lleva loca posiblemente porque estoy mayor a alguien joven le está pareciendo una maravilla y le está pareciendo que lo capta instantáneamente o sea de alguna forma estas tecnologías nos han acostumbrado a estar en beta permanente ¿ha cambiado hoy la página de Facebook? ¿la interface principal de Facebook hoy ha cambiado? ¿alguien se ha dado cuenta? ¿a que ha salido algo? eso los jóvenes no se enteran seguro no lo sé quizás haya cambiado quizás no pero yo siempre pongo el mismo ejemplo si cambia la página de Facebook cambia el botón de enviar mensaje le pones el muro lo ponen al otro lado no sé mi madre me va a llamar ya en 10 minutos y me va a decir niña, niña que no encuentro el botón que no sé qué se va a poner histerica la mujer va a tener que aprenderle mi hija no se va a enterar os lo aseguro mi hija va a entrar en Perú va a hacer así y va a rastrear rápidamente y se va a ir al otro lado realmente creo que la gente joven se ha acostumbrado a aprender siempre ya está acostumbrada a hacer este aprendizaje informal constantemente por eso tiene mucho sentido el tema de entornos también de integrar la educación formal en los contextos en los que los jóvenes aprenden de forma informal automáticamente ¿qué son eso? son las redes sociales son muchos otros pero las redes sociales los smartphones todas estas herramientas ¿vale? en fin aprendizaje generativo no me enrollo con conceptos demasiado estos quizás me he pasado pero bueno conectivismo esto os lo explicaré con más calma o sea que yo os lo explico luego a entornos personalizados de aprendizaje que se proponen como metodología del learning 2.0 de la educación 2.0 a nativos o no nativos digitales nativos resulta que el concepto de nativos digitales está pasado de moda está pasado de moda y además está puesto en duda yo creo que a veces somos un poco cabezones también os lo digo porque el mismo Prensky que es el que inventa el concepto años después se ve como obligado a negarlo yo sigo pensando que el concepto no está mal y que simplemente hay que redefinirlo nativo digital dice Prensky al principio decía que era un ser que nacía que se atía muy rápido con las tecnologías y que acababa siendo muy inteligente con ellas alguien le dice a Prensky lo que está pasando de verdad y es lo que os decía antes que saben el nativo digital sabe interactuar muy bien socialmente con las tecnologías pero no sabe hacer tan bien aprender con las tecnologías porque nadie se lo ha enseñado y añadiría porque todavía joven porque todavía no tiene edad de estar aprendiendo constantemente sino que lo que está haciendo es perder el tiempo con los amigos hanging out que dicen los americanos en redes sociales como yo lo hacía sin redes sociales o sea como lo hacíamos todos nosotros de adolescentes sin redes sociales bueno pues aquí le pegan una ronca al pobre Prensky diciéndole el nativo digital cuando llega a la universidad no se entera de nada no utiliza tecnologías y es verdad yo trabajo en la huerta de Cataluña y muchas veces miro la foto de la gente doce veces digo como puede ser que tenga veintipico de años y que le esté diciendo que hablo en Google Docs y la tía me diga que lo siente pero que no entiende lo que le estoy diciendo o sea me descoloca porque digo como una nativa digital me puede estar diciendo eso al Prensky le dicen eso le dicen oiga que estos nativos cuando llegan a mayores no son nada del otro mundo en la utilización seria de las tecnologías y cambia el concepto por el de sabiduría digital dice no existen nativos sino que vamos formando a sabios digitales es un matiz conceptual muy de academia y muy de que yo creo que se pasan un poco con estas cosas yo creo que al final de nuevo yo a mí me gusta mucho la distinción que se hizo en Cataluña no me gusta porque se quiera allí sino porque es útil que es entre TIC y TAC TIC tecnologías de la información y la comunicación y cuando llega el niño a casa con el ordenador del cole y se pone a teclear y la madre le dice niño no hagas el tonto pon las TIC el niño le dice no no mamá es que estoy haciendo TAC o sea allí inventan en las escuelas en educación un término que no es TIC que es TAC que significa tecnologías del aprendizaje y del conocimiento no utilizo el ordenador para chatear sino que lo utilizo para aprender como distinción conceptual para decírselo a los padres está fantástica les dicen a los padres eh estamos introduciendo los ordenadores en las aulas pero no para hacer TIC sino para hacer TAC a mí me parece interesante e inteligente a nivel de que los padres entiendan mejor al niño cuando llega a casa y no se lleven el router al trabajo como algunas madres que te lo explican que dicen no yo no tengo problema con el niño yo me llevo el router al trabajo y el niño solo conecta a los niños en fin el niño luego ¿el qué? dime ¿qué habéis dicho por ahí? no vale no no ¿qué pasa eso? pues un poco la escuela le responde pues no haga eso señora porque el niño está estudiando y está haciendo TAC en fin yo creo que nos hace falta entender en este punto y donde estáis pues que sí que pueden servir para aprender y que sí que podemos ser sabios digitales y utilizar las herramientas para informarnos y para aprender ¿vale? que es la base de este aprendizaje 2.0 peer-to-peer aprendizaje entre pares aprendéis de vosotros yo de verdad que aprendo muchísimo de los alumnos siempre o sea y a veces tuiteo vídeos que me proponen los alumnos realmente estamos aprendiendo todos y es lo que os decía antes que realmente es un contexto en el que todos aprendemos antes no en un modelo no 2.0 o sea si vosotros no habláis ¿quién habrá aprendido más de esta sesión? yo porque me la he tenido que preparar o sea que al final en el modelo anterior el que más aprendía era el profe en el modelo actual se supone que aprendemos más todos yo creo que eso pasa y eso es así realmente y desde luego el profe que se está negando a esto por perder poder se está perdiendo la oportunidad de aprender constantemente también los alumnos que están enredados entre ellos se están aprendiendo si el profe no se mete en esas redes está perdiendo oportunidades de aprendizaje y de aprendizaje actual fresco exploratorio no cerrado en sí mismo etc. o sea que sí vale la pena que todos nos igualemos y hagamos esta educación mucho más horizontal ¿vale? Comunidades de práctica EduPank y EduPo ¿vale? EduPank lo dejo para el final y las comunidades de práctica se están proponiendo como o sea mirad el modelo de aprender en redes trasladarlo adentro de las empresas se está proponiendo que las empresas monten redes internas no en Facebook no en Twitter en las que compartan conocimiento en la que la gente crezcan juntos de alguna forma no es el tema de hoy lo veremos también más adelante si os interesa o sea que no profundizamos pero sería para que os hagáis una idea las empresas de learning hoy en día están recibiendo demandas de eso ya no, no, no quiero un curso quiero una comunidad de práctica quiero que me montes un entorno que enseñes bueno quieren maravillas a la hora de la verdad cuesta Dios de ayuda a la hora de la verdad la cosa es más complicada de lo que parece pero las empresas de learning están diciendo sí, sí yo te monto un entorno les enseño a colaborar y todos van a estar aquí gratis y en su tiempo libre compartiendo conocimiento esa es la entrada eso es lo que piden luego como empresa de learning tienes que intentar que entiendan que la cosa es un poco más complicada y que vamos a tener que hacer más cosas pagarle a los moderadores en fin una serie de cosas que suelen funcionar y que hacen que la gente al final participe porque al final estas cosas están muy de moda pero cuestan muchísimo de implementar son de las cosas que más fracasan y que más también cuando funcionan pueden hacer o marcar la diferencia entre una empresa que aprende entre una empresa capaz de adaptarse a los cambios constantes porque tiene el talento dentro ¿sí? y una empresa que no aprende que es la empresa que no integra todo eso y que cuando tiene un problema contrata consultores de fuera que se lo solucionen se gasta más dinero es más lenta está vendida porque en el fondo el consultor de fuera no es de dentro que suelen movidos así etcétera ¿vale? no está gestionando el talento interno sus trabajadores son más infelices en el otro modelo los trabajadores son valorados ¿no? les pagan para pensar como no sé si os ha pasado pero cuando te pagan para pensar aunque te paguen menos mora más porque por lo menos te dejan pensar es muy triste que te paguen para no pensar vamos suele ser bastante insatisfactorio etcétera pero bueno después ya me decís por dónde por dónde ampliamos EduPank y EduPop a ver estos son movimientos como ya los más radicales dentro de todo este 2.0 surgen en universidades americanas y siguen creciendo allí aquí está costando más pero que proponen en el fondo son los más afines al concepto del entorno de aprendizaje proponen un aprendizaje muy autónomo muy independiente muy autogenerado basado mucho en blogs todos los alumnos tienen su blog la clase es un planeta de blogs un planeta de blogs es un ves en ese sentido el RSS es fantástico un planeta de blogs es 10 sois 10 en clase cojo una url creo un planeta y significa que todo lo que vais publicando me va apareciendo en esa url o sea de alguna forma creo una página planeta Drupal todos los desarrolladores de Drupal que tienen blog unen el RSS en planeta Drupal y allí se crea un planeta una url donde tienes ahí todo reflejado lo que todos van aportando ese era el modelo de Drupal muy autónomo muy duit yourself es la clave la misiva el movimiento Drupal yo creo que aquí es poco conocido pero es un movimiento como muy independiente muy de individualización muy en fin que implica todas estas cosas que aquí nos costan más de entender por eso aquí se propuso lo de Drupal porque sonaba como muy radical el Drupal y el Drupal pretendía ser más cercano a la gente no tan radical y no tan independiente sino más adaptado a lo que hay ahora no profundizo más porque son movimientos que si os interesan vais a internet podéis ponéis el término y va a estar ahí ¿vale? si queréis luego me preguntáis y si profundizamos pero de entrada son esto ¿eh? el blog el epoponio el blog como currículum de alguna forma la clave es esa todo lo que vas construyendo es tuyo va quedando para ti y está en un currículum tuyo que es tu blog vivo actualizado ¿vale? ¿así? vale algo que os falte que os sobre que queréis que profundice algo que os chirríe algo que os que echéis de menos ¿nada? fantástico muy bien así me gusta venga pues seguimos vale a las 6 hacemos una pausa ¿eh? ya para los que estéis ya yo estoy sedienta eso ya en algún momento tengo una botella porque me va a dar algo pero eso a las 6 hacemos una pausa yo bebo y vosotros los que fuméis fumáis y lo que queréis ¿vale? venga estamos en un entorno abundante se habla Clay Sirky habla de excelente cognitivo la idea es que todo ese tiempo que hemos perdido todos esos recursos intelectuales que hemos perdido durante siglos viendo la tele si los volcamos ahora en internet la cosa va a ser espectacular realmente si lo pensáis es cierto el ser humano ha estado bastante dormido bastante atontado y bastante o muchos seres humanos algunos no algunos han estado tirando del carro lo que os decía antes esta no ciencia ciudadana pero si esta aportación ciudadana al conocimiento que se está moviendo ahora como nunca antes en la historia y ahora al final es la gran esperanza de la humanidad cuando se plantea si el mundo va a ir a mejor o no cada vez estamos más formados eso es indudable con esto de los MOOCs más esto de los MOOCs significa que eso que en Brasil que en India que en muchos países donde de hecho están si habéis hecho un MOOC que habéis tenido de compañeros a indios brasileños sobre todo indios hay una barbaridad ¿por qué? porque no pueden acceder de otra forma significa en todo caso evolución yo creo que significa esto que los recursos intelectuales los vamos a utilizar para mejorar el mundo y no para ver la tele que al fin y al cabo tampoco nos mejoraba demasiado no sé si habéis visto me gusta mucho un par de películas que hablan mucho del periodo del cambio cultural que vivimos también como contraste a lo que vivimos ahora una es el show de Truman que seguro que lo habéis visto la tele lo que significa la tele y lo que ha significado durante muchísimo tiempo el modelo en el que vivías en una realidad alternativa paralela y no mejoraba nada en este mundo porque vivías en otro o la peli de Regen por un sueño que es algo parecido pero más duro todavía que llega a comparar la adicción a la droga o hace como una metáfora del chaval el chaval joven está enganchadísimo a drogas duras a cracks y demás y la madre del chaval la señora mayor está enganchadísima a reality shows hasta el punto de que se cree que está en reality habla con la presentadora en fin está absolutamente alienada que ha sido la gran palabra que se ha asociado socialmente a todo el tema de la televisión si os fijáis al final es el dupán y es do it yourself es proponer en lugar de ver la tele adocinados y alienados hagamos algo proactivo y creemos y aportemos conocimiento que haga que evolucionen más todas nuestras sociedades es un movimiento en el fondo muy bonito muy interesante un poco anarco y todo y muy prometedor ¿vale? en fin excedente cognitivo excedente creativo podemos crear más que nunca los más apps eso de poder mezclar cosas y crear algo nuevo vídeo audio realidades aumentadas hay absolutamente más recursos cada vez más recursos para crear tenemos cada vez la herramienta esta del extra normal es un ejemplo tonto de ello pero cada vez tenemos más recursos para hacer cosas más ricas y sobre todo excedente social excedente de participación tenemos lugares como decíamos antes somos sociables por naturaleza ahora esto explosiona si habéis leído socionomía o si me seguís sabéis que hablo constantemente de eso que creo que es interesantísimo de cómo esta inteligencia colectiva en este entorno en el que estamos haciendo colaborar va a dar frutos muy interesantes y de momento estamos empezando el MIT ya tiene un instituto dedicado a la inteligencia colectiva ya no se está perdiendo el tiempo analizando los coeficientes intelectuales individuales de la gente que si lo pensáis con calma es una chorrada suprema yo el otro día leía un libro me encantó el razonamiento del tío decía si los médicos tuvieran un coeficiente de salud general nos oiríamos de ellos tú vas al médico y te dice está usted un 30% enfermo te quedarías así y dirías no veas estamos haciendo lo mismo los psicólogos tú llegas al psicólogo te acentes y te dice está usted en el percentil o sea usted está es el 70% inteligente el más inteligente del mundo es el 100% usted no usted está en el 70% es una barbaridad en el fondo la salud es algo mucho más complejo y desde luego la psique humana la inteligencia humana también es algo muchísimo más complejo todos esos recursos que antes se dedicaban a estudiar eso se están voltando ahora en estudiar la inteligencia colectiva y los frutos son bastante más prometedores hay indicadores de que sí estamos entre todos creando algo grande con toda esa inteligencia colectiva luego si queréis también profundizamos un poco más nuevas abundancias conocimiento aumentado es un poco lo mismo tenemos abundancias por todas partes social informativa de recursos y contextos para el aprendizaje etcétera bueno después del descanso participáis que te voy a ir de aquí yo siempre cuando voy a Andalucía digo bueno ayer mora porque allí la gente participa más tal no sé qué a ver si voy a tener que cambiar yo la comunidad ¿vale? venga luego 2.0 hombre como en los bares es lo mismo al final hay más gente pero al final estamos todos en esos espacios de socialización como si esto fuera un mar vamos ya está en la internet pero bueno ahora lo voy a informar si queréis